¡Suscríbete al canal! Que un virus como este acabe con nuestra familia No, no va a poder conmigo Si a mí de chiquita me correteó una gallina una vez Y si me salve de eso, puedo con esto Mamá, ¿está bien? ¿Y los huevos para qué? No cuestiones y solo observa ¿Qué? ¡Oli! No voy a permitir No voy a permitir que metas el virus a mi casa ¿Están bien? Mejor que tú sí, mija ¿De qué habla, mamá? Tírate al piso ¿Qué estás haciendo, mamá? Tírate al piso ¡Más, tírate al piso! Ya, 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 me voy a tirar ¡Tírate al piso! Ya me voy a tirar Cuiden a mi hija, por favor, por favor Se los pido, yo sé que está mensa Pero como quiera, cuídenla, por favor Mamá, estoy bien, estoy bien Cállate, no abras la boca No sabes lo que estás diciendo Esto es contaminada Perdón Perdón, mamá Bien claro, les dije que no se pueden tocar la cara Ni los dedos, ni nada Amayó que usted Lo acostaba aquí conmigo también Y le hacía el ritual de este Que nos está haciendo Porque ya ve que Mario se enferma bien rápido Y yo lo escuché tosiendo hace rato Creo que es lo mejor que has dicho hasta ahorita, mija, ¿eh? Te está sirviendo la limpia con huevo ¿Puedo explicar por qué me chupé el dedo? Mario, cállate Esto me quedó una pasita Cállate Y acuéstate No, mamá, por favor, no, no, no Acuéstate Te odio A partir de ahorita inicia la cuarentena para esta familia No se permite hablarse muy cerca Ni estar a menos de un metro Ni tocarse Y ya saben, lávense las manos todos los días Mario, bañate, por favor Así que bueno ¿Entendido? Sí, mamá Entendido Sí, sí Ok Entonces Lo importante aquí es que somos una familia muy unida Y eso es lo único que importa Porque vamos a estar mucho tiempo juntos ¿Unida? Qué bueno Para serles honesta Para mí va a ser más fácil Porque yo ya vivía en una cuarentena desde antes de esto Yo siempre he estado aquí encerrada, sola Y no A mí el coronavistrus no me va a hacer nada No, para mí esto es como ¡Ay! El coronavistrus Una... Bueno Bueno ¿Qué les digo? Amá, ¿de verdad no vamos a poder salir para nada? Así es, morena No podrás salir ¿Y eso? ¿Qué fue? Sepa la bola No se alarmen, no se alarmen Yo contraté un sistema de seguridad que está justamente por toda la casa Que nos va a estar diciendo que sí podemos y que no podemos hacer durante esta cuarentena Ay, amá ¿Y eso como para qué? ¿Es súper innecesario? ¡Claro que no! Y para que no se anden quejando también compré otras cosas que sé que ustedes van a decir que sí son necesarias ¿Qué compró? Fui a la Custro y compré cuatro camiones de papel de baño Porque por ahí andaba leyendo yo en el internet que el papel de baño te cura el coronavistrus Ay, amá, eso es mentira, es mentira No, pues es que como yo vi que todo mundo compraba papel, dije, pues yo también Amá, eso no cura absolutamente nada Mira, pues por si sí o por si no, caguen todo lo que puedan, ¿eh? Y pugen, porque papel sobra en esta casa Pues sí, compré el papel de media ciudad ¿De qué sirve? Que nosotros estemos limpios y toda la ciudad va a oler a caca Mira, papi, ese no es problema tuyo, ¿no? Porque el olor ni te va a llegar ¿Sabes por qué? Ajá Porque no vas a salir, así que ni vas a oler nada nunca jamás en tu vida Nunca Ya no vamos a salir de esta casa Amá Y mira, mija, hay algo que te tengo que decir, ¿eh? El virus este, el coronavistrus, es muy propenso a que se le pegue a la gente que no se lava las manos Que no tiene buena higiene Y me preocupas, mija, como tú a veces no te bañas, dije, eres la más propensa Claro que sí me baño Pues como vaya avanzando la cuarentena, te voy a creer, mi amor Porque ahora sí voy a estar pendiente de que si te bañas o no Sí me baño A mí no me digas nada, ya ves cómo se pone de loca A ver cómo nos va Creo que con todo lo que está pasando sería bueno que convivamos en familia, así que traje estos juegos de mesa Ay, sí ¿Te lavaste las manos, Morena? Sí, hace rato me las lavé Sí, pero después de lavarte las manos, ¿qué agarraste? ¿Eh? Ya voy a tener que desinfectar otra vez los juegos, ya había desinfectado toda la casa Morena, tienes que aprender a convivir con tu familia y ser más limpia, puerca Oye, pero me las lavé Eso ya lo sabemos, tú siempre te quieres lavar las manos, como la vez que le quitaste el novio a tu amiga Lorena Eso nadie lo sabe Bueno, me las lavo Mario, ¿qué haces? Estoy preparando un gel antibacterial que mire en internet ¿Y crees que funcione? Sí, claro, pues lo mire en internet Recuerdo que eso dijiste de tu última relación y no fue realmente efectivo ¡Oye! Lo siento, solo hago mi trabajo ¡Largo de aquí! Eso diré yo cuando estornude cerca de mí, adiós Ok, llevo la hora de probarlo, es que ya no hay ningún lado ¿Amá? ¿Amá? ¿Má? ¿Má? No, ya, yo ya no puedo estar así Yo necesito salir, necesito comer Me voy a preparar algo de comer Morena, ¿qué haces? Prepararme algo de comer Acaba de comenzar el encierro, hace 20 minutos, les faltan 40 días ¡No es mucho tiempo! Esta hambre que tienes es de siempre, no le eches la culpa al encierro, gorda Tú cállate Tienes razón, ¿eh? Bueno, como me acabo de dar cuenta que soy la más vulnerable de todos los que estamos aquí Te toca sacar la basura, madre No, no, por favor, no, la basura no Sí, te toca, ¿o quieres que vaya mi mamá? No, 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 no Entonces ve a sacar la basura No, 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 no Abuela, tú puedes, Mario ¡Tú puedes! ¿Ves qué fácil era? No tuve miedo ¿Por qué te quitas el cubrebocas? ¿Qué? ¡No! ¡Ya me infectó! ¡Ya me infecté para siempre! ¡Ay, qué ridículo! Nomás ve a lavarte las manos Mejor me voy a meter a bañar En fin Voy a hacer una transmisión para todos mis seguidores en mi página oficial Ok, iniciando live Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, yo sé que están súper preocupados todos por mí Su influencer favorita del momento Pero quiero decirles que estoy bien Que estoy respetando la cuarentena en este momento Miren, ya somos seis en este live ¿Amá? Amá, ¿se puede salir de mi en vivo, por favor? Porque están mis seguidores Son como tres seguidores nomás Si te callas, que tú ni seguidores tienes Una disculpa, una disculpa La gente que vive conmigo, mis roomies Día 7 Mamá, ya no hay tortillas Ay, mija, pues es que así tragan Así tragan No, pues habría tortillas si no hubiera comprado tanto papel de baño Pero bien que lo usas ¿Para qué te quejas? Pues, ¿qué quiere? ¿Que me haga un huevo con papel o qué? A ver ¿Quién va a ir por las tortillas? Zafo Ay, no, zafo, ¿eh? ¿Qué es eso de zafo? El momento de la votación ha llegado Para ver quién va a la tienda ¿De qué votación hablan? Así es Morena pasa a confesionario Ay, qué emoción Es la primera vez que estoy como en un tipo reality Me toca votar Ok Morena, esta tarde a quién nominas para que salga de la casa a comprar tortillas Quiero darle Tiene seis puntos Cuatro puntos a mi mamá Y tres puntos a Mario Morena, dije que tenía seis puntos, no siete Ah, ok Pues los que se me quedaron pendientes ahí me los guardan para la siguiente votación Ay, ya mija Gracias Mario, adelante Ok Tiene seis puntos En quién los quieres usar para que salga por las tortillas Quiero darle cinco puntos a la morena y un punto a mi mamá Excelente Mario, gracias De nada Mamá, adelante Bueno Tiene seis puntos Úsalos en quién quieres que salga No, este sí está difícil hacer la nominación porque La morena por una parte no se baña y sí me da coraje y cosita pues que salga Y Mario pues no, no sé, sí, de plano está remenso O sea, si no va a poder Nominó a mi marido Mi marido Y mi marido ¡Hijos! ¡Hijos! Su papá está en la tele Estamos desentrados Escuchen, miren ahí está en la tele No nos dejan salir del trabajo, ayuda por favor Entonces sí me voy a hacer huevo con papel A bañarnos Y bueno chuladas, espero que les haya gustado muchísimo este video Y que lo hayan disfrutado tanto como yo Antes de cualquier otra cosa, por favor Cuídense mucho ahorita con esta cuarentena Lávense las manos todos los días y en todo momento que sea necesario No salgan de sus casas, si no es completa, completamente necesario Pusen cubrebocas, usen guantes Que tengan muchísima higiene dentro de su casa Limpien, laven Y espero que después de que pase esta cuarentena A todos nosotros se nos quede grabado Que es importantísimo tener una higiene En nuestra persona como en nuestro hogar Y pues antes de cualquier otra cosa Ya saben que yo mando saluditos a todas las personas Que se suscriban a este canal Pero el día de hoy no voy a mandar saludos Porque voy a cambiar la dinámica Así que en el próximo video voy a estar mandando saludos A todas las personas que me mandan un screenshot a mi Instagram De que me están siguiendo en TikTok Así que nos vemos en la próxima Bye